José. Adriana, ¿cómo estás? Adriana Rebelades, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo, Jessica, buenas tardes. Hola, Adriana. Oye, este, ¿qué pasó ayer en esta audiencia? Pues mira, fue una audiencia muy, de verdad fue corta, era la continuación de la audiencia final, de la audiencia principal, la audiencia principal la tuvimos en mayo, o sea, la final, y no se presentó la perito en trabajo social, y la perito social, la perito en trabajo social es uno de los requisitos para que se pueda dictar sentencia en un caso de paternidad, porque es la que determina los ingresos del padre, y cuánto va a seguir pagando de manutención, entonces la señora durante dos años puso pretextos, no aparecía, no la encontrábamos, y por eso esto se tardó tantos años. ¿A la perito no la encontraban? No la encontraban, no se presentaba, en la audiencia pasada no, no llegó, entonces pensábamos como que había ahí algo de, no sé, algo raro que que la señora es la que le hace la visita domiciliaria a él, la que tiene que rendir cuentas, y no aparecían en dos años. Ajá. Entonces, pues ya se llegó el momento en que ya la, el juez le, la la mandó a, le hicieron un, como que si no se presentaba había medidas de apremio, entonces ya se presentó, eh, se presentó el día de ayer, y rindió la indagatoria, rindió los, eh, pues los resultados del trabajo en, trabajo social que le realizaron a, a Brian, y todo eran mentiras, porque dijo que vivía en una casa y que pagaba siete mil pesos de renta, entonces mi abogada le preguntó que si tenía las, los contratos de, de arrendamiento de él, le dijo que no, o sea, solo de boca, y pues eso no es un peritaje en trabajo social, tiene que llevar documentación. Claro. Para eso es un aperito. Eh, le dijo que el señor era, pues una persona santa y pura, y que solo iba a la iglesia a rezar, es algo que no tiene nada que ver con, pues con lo que estábamos viendo, porque eran ingresos, y de un momento a otro, el juez le dijo, bueno, ¿cuánto gana el señor mensualmente? ¿Cuántos son los ingresos del señor? Porque ella no tenía recibos ni constancia de nada, solo hablaba por los dichos de él, pero nada era, nada era comprobable. Entonces dijo, lo único que sí tengo son los ingresos del señor. Entonces le dijo el juez, ¿y cuántos son los ingresos del señor? Y dijo, él se gana ciento noventa y seis mil trescientos pesos. Oye, ¿por qué te ríes? ¿Es poco o es mucho? Pues el presidente López Obrador gana ciento setenta y seis mil, y él gana ciento noventa y seis mil. O sea, gana veinte mil pesos más que el presidente. Sí. ¿Y él lo dijo eso? Entonces él pidió la palabra y dijo, no, yo no me gano eso, yo soy pobre, yo no tengo dinero, y la perito dijo, no, de esto sí tengo constancia, y tengo los recibos, y lo único que sí me consta es que el señor gana ciento noventa y seis mil trescientos. Es decir, que te va a tener que dar más, bueno, al niño. Oye, pero Adriana, yo creo que gana mucho más, ¿no? Sí, obvio. Entonces. ¿Cuánto cobrará este señor por cada presentación? Cuatrocientos mil pesos cobra. Cuatrocientos, ¿y cuántas tiene al mes en promedio? Pues por ahí unas cuatro o cinco. Pues por lo menos de cuatro millones y medio y cinco millones. Ajá. Sí. Pero él había llevado recibos y documentación que ganaba treinta mil pesos. Perdón, entre millones y medio y dos millones. Exacto. Él dice que gana treinta mil pesos y pues dice, rentó un cuartito en Airbnb para decir que vivía allá y pagaba siete mil y que era pobre. Entonces, pues, la verdad es que fue muy chistoso eso porque el abogado por defenderlo lo terminó de hundir más porque le dijo a la perito, le dijo, perdón, él nunca dijo que ganaba eso. Yo creo que esos son los ahorros. Y entonces dijo ella, sí, eso es lo que le queda para ahorrar cada mes. O sea que. No, pues. Esto no es el ingreso neto de él, sino es lo que a él le queda para ahorrar. Y entonces eso quiere decir que. Entonces por eso no pudo dictar sentencia, creemos que por eso no dictó sentencia al juez, fue por eso, porque el juez yo creo que ya llevaba su sentencia hecha con con los ingresos que este señor falsamente había declarado y al darse cuenta de todos estos ingresos, pues dice, me voy a tomar los diez días hábiles que me da por ley en derecho familiar para dictar sentencia y los voy a tomar porque voy a analizar bien este expediente. Entonces yo creo que el juez va a tomar en cuenta las declaraciones de esta perito para, para, pues como para cambiar. Yo creo que los, lo que le va a tocar pagar a él porque también le contamos lo de los cinco guaruras que lleva, la camioneta llegó, una camioneta de tres millones de pesos, llegó como con cinco o seis guaruras. Ayer. Ayer llevó muchísimo seguridad, pero muchísimo, era impresionante. Oye, ¿y quién paga esa seguridad de él? Pues no sabemos, llegó con hombres armados, llegó, llegaron dos camionetas, una camioneta dos mil veintitrés, un atajo creo que era, y una X6, llegaron carros de lujo, varios guaruras, y no sabemos quién paga todo eso. Pero bueno, y si gana treinta mil pesos al mes y y trae eso, pues está, o sea, yo creo que sabe aprovechar muy bien el dinero, ¿no? Pues ya la perito dijo que gana más de ciento noventa y seis mil pesos, eso ya quedó ahí ya asentado en sus ingresos de trabajo social, que es lo que dice la perito, entonces sobre eso, por eso se 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 alargó un poco la audiencia, pero lo que nos molestó mucho es que el señor estaba furioso por lo que dijo la perito, sale y vea toda la prensa ahí, y cuando ve toda la prensa, vea muchísima prensa y muchísima gente, y cuando vea toda esa gente, sale a decir un montón de mentiras, que nos quedamos así como que guau. Salió a decir, no, la audiencia no no se dictó sentencia porque el perito dijo que no es mi hijo, el perito dijo que hay que hacernos una prueba de tres porque ella no es la mamá, el juez dijo que el juez dijo que el ADN está viciado de nulidad y que lo van a repetir, o sea, dijo un montón de mentiras. ¿Y eso no lo dijeron los jueces? No, el ADN está firme procesalmente porque pues ya se realizó y salió positivo y está firme, o sea, no se puede dictar sentencia porque no había una prueba en trabajo social, solo por eso, pero el ADN ya está firme, él es el padre biológico, el perito no está impedido como él falsamente lo ha dicho, el perito trabaja, es una persona muy capacitada y está pues con sus licencias al día, todo bueno. Y lo otro que dice es que vamos a hacer una prueba de tres que porque yo no soy la mamá, imagínate, o sea, eso jamás lo han dicho porque es que esto es una prueba de paternidad, no de maternidad, primero que todo. Y segundo, pues yo soy la madre totalmente comprobada del niño, entonces salió a decir todas esas mentiras para volvernos a agredir al niño y a mí como siempre lo ha hecho, para decir que él es virgen, para decir que es inocente, puro, entonces dijo, le dijo a los medios un montón de mentiras y los confundió porque salió a decir no, no dictaron sentencia porque el ADN es negativo, porque ella no es la madre, porque yo no soy el padre, o sea, dijo muchas mentiras que obviamente para nosotros eso es una maravilla porque ya las tenemos todas en pues en videos porque van a aumentar la carpeta de investigación que le tenemos ya en la fiscalía por maltrato a la mujer y al menor y que ya va muy adelantada. Perfecto. Adriana, la verdad estamos pendientes de este juicio, a ver qué sucede, este, lo volverás a ver este año o hasta el año que entra. El juez tiene diez días para dictar sentencia por ley, él no puede pasarse ya de diez días. Ok. Entonces yo creo que antes del veintisiete de octubre ya hay una sentencia ya definitiva y pues ya yo se las puedo hacer saber cuando nos notifiquen a nosotros dos la sentencia. Adriana, la verdad es un abrazo, buenas tardes. Bueno, hasta luego. Y buen fin de semana, hasta luego, gracias. 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 Gracias.